Si no se supo claramente en el 2020, que se sepa en el 2021, que la iglesia adventista y la iglesia palmeriana de España son dos fraudes, son dos setas, es decir, salieron de otra iglesia. Mis amigos, la iglesia palmeriana o la iglesia de Palmer ahí en España, al igual que la iglesia adventista en Estados Unidos, tienen un pasado común. Las supuestas visiones en Estados Unidos de Elena de Guay y en España, supuestas dos niñas, vieron a la Virgen en 1968. Mis amigos, tanto la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia palmeriana huelen mal, huelen a estafa, a engaños, a mentiras, a una gran estupidez. Y todavía hay ciertos individuos como el pastor Alejandro Bullón que continúan defendiendo esa organización financiera y necrupulosa norteamericana. Lo sé muy bien, señores, lo he dicho varias veces. Fui pastor de esa maldita organización financiera y necrupulosa iglesia adventista del séptimo día. Ahí me trataron como un esclavo. En la universidad, además de mi carga escolar, yo tenía siete actividades extracurriculares. Realmente era un esclavo como en la iglesia palmeriana de España, tratan a sus creyentes como verdaderos esclavos. Mis amigos, en la iglesia adventista del séptimo día, simplemente cuando uno alquila su cerebro a ellos, ellos se creen que son dueños de uno, dueño de ideas, dueño de pensamiento, dueño del tiempo. Y uno está como aturdido en ese sueño. Como aturdido está este famoso manipulador, engañador, estafador, mentiroso, Alejandro Bullón. Bueno, colega Bullón, tú eres miembro de una maldita organización financiera que igual que la iglesia palmeriana, solo se basa en visiones, supuestas visiones. Elena de Guay era una epilética del lóbulo frontal izquierdo. Ya está comprobado, no eran supuesta comunicación de ángeles, eran simplemente trastorno mental, convulsiones que ustedes creyeron que eran visiones. Dos organizaciones financieras... ¡Suscríbete al canal!